Estamos muy felices de invitarles a partir de lunes 6 de febrero al nuevo segmento del show Viviendo Milagros que se llama Más Allá de las Fronteras, el cual nos vamos a unir con personas de distintas partes del mundo para mostrarles cómo es nuestra práctica en la comunidad, cómo llevamos la teoría a la práctica y cómo nos vamos uniendo cada vez más y vamos reconociendo el ser y el Cristo que hay en cada uno de nosotros. Entonces si tú tienes un grupo de un curso de milagros y te gustaría unirte a nosotros, nosotros estaremos felices de recibir su invitación y encontrarnos en línea en Zoom para realizar estos encuentros. Si lo sientes en tu corazón puedes completar el formulario que está con el enlace en el comentario y nosotros pondremos esa invitación en oración para ver cuándo podemos coordinar para reunirnos con todos ustedes. Este show se transmitirá los lunes a las 11 de la mañana, pero si su grupo se encuentra en otro momento no pasa nada. Podemos unirnos, realizar la grabación y luego lo transmitiremos en el momento correspondiente. Y tenemos una gran sorpresa para ustedes que para el primer episodio de este segmento contaremos con la presencia de David Hoffmeister. Esta será una sesión gratuita y será interactiva. Entonces si tienen alguna pregunta o tienen alguna situación en su vida que les gustaría compartir o comentar, son más que bienvenidos a inscribirse. Vamos a poner el enlace y al inscribirse recibirán el enlace de Zoom. Sí, esperamos verlos a todos ustedes el lunes que viene y para uno de estos encuentros alrededor del mundo. Gracias. Unidos más allá de las fronteras.